Baby, dame esa oportunidad No te vas a arrepentir Baby, daré luz a tu oscuridad Nunca vas a sufrir Nos fuimos pa' otro lado Quedamos chill, bien relajados Vi tus ojos en otro estado Y quedé todo enamorado Baby, ese cabrón no te lo hace como yo Te veo ese cabrón, tú vente conmigo, mi amor Te hago temblar, te hago sudar Él te hace llorar, yo te hago bailar Dime qué más quieres, man Él solo te quiere y yo te amo más Él solo te quiere jugar Yo solo te quiero cuidar Tú dame la mano, junto con la mía No tengas miedo y dale, man Baby, dime lo que tengo que hacer Pa' que piensas en mí, pa' que piensas en mí Pa' que piensas en mí, yo lo quito por ti Tú lo quitas por mí, pa' que piensas en mí Nos fuimos pa' otro lado Buena vista, ay Quedamos chill, bien relajados Estoy justo afuera de donde te encontraba Donde a la primera me perdí en su mirada Dime qué hago, nena Pa' hacer la cotidiana Borrón y cuenta nueva Y forever en mi cama Sé que tienes a alguien Que tienen una historia Pero el destino quiere Que hagas otras cosas Esto es algo Que solo contigo puedo compartirlo La vida lo quiso Momentos buenos y nos parecemos Mírame a los ojos, siento el paraíso Baby, dime lo que tengo que hacer Pa' que piensas en mí, yo lo quito por ti Tú lo quitas por mí, pa' que piensas en mí Nos fuimos pa' otro lado Buena vista, ay Quedamos chill, bien relajados Vi tus ojos en otro estado Y quedé todo enamorado Nos fuimos pa' otro lado Quedamos chill, bien relajados Vi tus ojos en otro estado Y quedé todo enamorado